La primera es por su naturaleza más grave y esta segunda más ligera y solos los delicados la juzgan por pesada y no siendo con ella damnificados sino solamente ofendidos. Es tan grande el dejamiento y vanidad de los ánimos que son muchos los que piensan no les puede suceder cosa más acerva. Hallarás algún esclavo que quiera más ser azotado que abofeteado y que juzgue por más tolerable la muerte que las palabras injuriosas. Porque hemos llegado ya a tan grande ignorancia que no nos sentimos tanto de dolor cuando de su opinión como los niños a quien ponen miedo la sombra, la deformidad de las personas y las malas caras. Y les hacen llorar los nombres desapacibles a los oídos y las amenazas de los dedos y otras cosas de que como pocos probidos huyen. Capítulo 5 El fin de la injuria es hacer algún mal, pero la sabiduría no le deja lugar en que entre, porque para ella no hay otro mal si no es la torpeza, la cual no tiene entrada donde una vez entraron la virtud y lo honesto. Según lo cual, es cosa cierta que no puede llegar la injuria al sabio, porque el padecer algún mal es lo que se llama injuria. Y el sabio no había despojado de su patrimonio, robándole sus hijas y violando su patria, disminuyéndole con esta respuesta la victoria. Porque habiendo perdido la ciudad, no solo no se tuvo por vencido, mas antes dio a entender no estar damnificado, mientras quedaban en su poder los verdaderos bienes de que no se pueden hacer presa, y los que les habían sido robados y disipados. Los tenía por adventicios y por sujetos a los antojos de la fortuna, y por esta razón no los amaba como propios. Pues de todo lo que está, de la parte de fuera, es incierta y deslizadera la posesión. Juzga, pues, ahora si a este sabio, a quien la guerra y el enemigo práctico en batir murallas no pudieron quitar cosa alguna, si se le podrá quitar el ladrón, el calumniador, el vecino poderoso o el rico, que por no tener hijos se hace respetar como rey. Entre las espadas por todas partes relumbrante, y entre el tumulto militar para la presa, entre las llamas y la sangre, entre las ruinas de una ciudad saqueada, y entre el fuego de los templos que caían sobre sus dioses, solo hubo paz. En este hombre, según esto, no hay para que juzgues por atrevida mi proposición, pues, si tuvieras de mí poco crédito, te daré fiador. Y si te parece que en un hombre no puede haber tanta parte de Fles y las amigas amadas con mucha costa la vergüenza, los ambiciosos perdieron los tribunales y lonjas, y los demás lugares destinados para ejercer en público sus vicios. Los logreros perdieron las escrituras en las que la avaricia, fingidamente alegre, tenía puesto el pensamiento. Pero yo todo lo que tengo libre y sin lesión. A estos que lloran y se lamentan, y a los que por defender sus riquezas oponen sus desnudos pechos a las desnudas espadas, y a los que, huyendo del enemigo, llevan cargados los senos, puedes preguntar lo que perdieron. Ten, pues, por cosa cierta, amigo sereno, que aquel varón perfecto, lleno de todas las virtudes humanas y divinas, no perdió cosa alguna, porque sus bienes estaban cercados de murallas firmes e inexpugnables. No compares con ella los muros de Babilonia, que haya no Alejandro, no los castillos de Cártago y Numancia, ganados con un ejército, no el Capitolio y su Alcazar, que todos ellos tienen las señales de los enemigos, pero las que defienden al sabio están seguras del fuego y de los asaltos, sin que haya portillo por donde entrar, porque son altas, excelsas e iguales a los dioses.